Cuando la oscuridad nos acompaña desde siempre, nos quedamos inmóviles y nos perdemos en la idea de que estaremos permanentemente rodeados de un vacío ensordecedor. Pero si nos concentramos y nos hacemos responsables de nuestro poder, la noche se volverá nuestro territorio, nuestro paisaje, y podremos percibir nuestra propia perspectiva. La noche brilla como si fuera otra ciudad, tú lo me pidas, que prenda la luz. Tus ojos brillan como si fueran trozos de neón, e iluminan todo lo que quiero ver. ¿Quién eres de mí? Veo formas sin mentir, creo que ya lo vi. La noche brilla y escucho su reverberación. La noche brilla y escucho su reverberación. Mezclando el ruido de la calle y de los otros dos. Tus ojos brillan y tus pupilas no caben en ningún lugar. Vienes de mí. Vienes de mí. Siento el peso. Conmoción. Ya no hay nadie en la estación. Vienes de mí. Uno a uno. Para que no hay nadie en la estación. Los minutos de esperanza. No hay nadie en la estación. No hay nadie en la estación. Otra ciudad Tú me olvidas Que tenga la luz Tus ojos brindan Como si fueran Trazas de luz Y dime Todo lo que quiero Iluminan Todo lo que quiero ver Iluminan Todo lo que quiero ver Tontae Oh Teatro 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 Gracias por ver el video.